Bueno, vamos a cambiar de tema, nos vamos a ir al lado de la economía porque el Banco Central definió que la nueva tasa de política monetaria, la tasa de interés de referencia, va a ser de 9,5%, una cifra que, según los pronósticos, debería seguir bajando hacia lo que queda de 2023, incluso llegar al 8%, una buena noticia para quienes, por ejemplo, están tratando de solventar algunas deudas o incluso acceder a un crédito, ya sea hipotecario, crédito de consumo, porque se podrían dar mejores escenarios para acceder a alguno de estos productos o incluso, justamente, lo que es repactar una deuda incluso. Nos vamos a conectar con Benjamín Jordán, abogado y coordinador de la red de expertos en deudas. Benjamín, ¿cómo está? Bienvenido a Televisión Noticias. Muy bien, siempre es un gusto hablar con ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros, Benjamín. A ver, lo primero, este escenario de política monetaria, finalmente, la tasa en un 9,5%. ¿Es un escenario que ya se preveía? ¿Va acorde a lo que dicen los especialistas y va acorde a también lo que ustedes manejaban en el mercado? La verdad es que el Banco Central siempre ha sido impredecible. Hubo una mantención muy potente de las alzas de la tasa de política monetaria, manteniéndose cercano al 11%. Pero, efectivamente, ahora que ha ido bajando, uno no podría hacer estimaciones en torno a los créditos a largo plazo. Esto tiende a bajar en un periodo medio. Los créditos de consumo, ese tipo de situaciones se ven más, hermano, porque tienen mayor impacto. Porque los créditos, por ejemplo, hipotecarios, las estimaciones que hace la banca no son de la variación que pueda tener la tasa política monetaria del Banco Central, sino que básicamente se hacen proyecciones a largo plazo porque es una inversión a largo plazo. Perfecto. Ahora, tenemos este escenario justamente y con esto se podría dar un mejor escenario para tal vez los créditos. Va a ser un poquito más barato el traspaso de dinero entre instituciones bancarias finalmente, si eso es lo que define la tasa de política monetaria. Benjamín, con esto mucha gente tal vez diga, ah, perfecto, es un escenario que no veía hace mucho tiempo. Deben lanzarse tal vez el que estaba esperando una baja de tasa finalmente, hoy día ya, a tal vez pedir un crédito, o al menos empezar a cotizarlo para ver también cuáles van a ser los movimientos a futuro. Lo importante acá es saber cuál es el objetivo de ese crédito, ¿ya? Porque hay que distinguir acá entre lo que se llama la deuda buena y la deuda mala. Y para empezar a hablar de eso, lo primero que hay que entender es que no se puede pedir créditos de larga duración para activos de corto plazo. Lo que se ha visto en el último tiempo y que se ha hablado bastante de que la gente se endeuda para comer, obviamente no sirve que una persona se endeude en tres cuotas precio contado para la alimentación de dos semanas. Ahora, si uno se quiere, digamos, endeudar a largo plazo para la compra de un inmueble, eso tiene que verse en las condiciones específicas, la tasa de interés, la carga normal equivalente, entre otros factores. Y efectivamente para efectos de los créditos de consumo, los créditos de consumo van a servir porque tienen en general una tasa más baja que los avances, los superavances u otros instrumentos. Pero efectivamente en la medida de que sea algo en verdad necesario, que podría servirnos adquirirlo con anticipación y que efectivamente nos pueda dejar un buen rédito futuro. Por ejemplo, una persona quiere estudiar un magíster, por dar un ejemplo. Evidentemente a lo mejor tener hoy día ese magíster que no puede pagar va a generar mayores ingresos futuros. Eso por ejemplo clarísimo. Hay otro ejemplo menos claro. Por ejemplo, un auto. ¿Es una deuda buena o deuda mala? Claro, si efectivamente una persona se compra un taxi para rentar, efectivamente puede ser una deuda buena. Si una persona se quiere comprar un auto que está muy lejos de sus posibilidades, efectivamente es una deuda mala porque le va a producir gastos y no va a tener ningún sentido agregir esa. Benjamín, en ese sentido, a ver, ¿para dónde va? Por ejemplo, ¿qué es más conveniente? Porque las tarjetas de crédito también están regidas, por ejemplo, con lo que definen las tasas de interés. ¿Para dónde podría apuntar un poco esto de la deuda buena? Yo sé que va en el uso finalmente, pero tal vez en los productos también hay una concentración. ¿Dónde conviene más la tasa? En un crédito, en una tarjeta, sobre todo entendiendo que tal vez me pueda atrasar y a veces se aplica la carga anual equivalente, que es también un extra en una deuda, por ejemplo, de tarjeta de crédito. Ya, para ser claros y prácticos con la gente, usualmente avance en efectivo, líneas de crédito, son los intereses más brutales que puedan existir. Los créditos de consumo tienden a tener un interés más bajo que esos otros instrumentos. O sea, que en general uno debería preferir un crédito de consumo siempre y cuando sea necesario por sobre una, básicamente, sacar de la línea de crédito avance en efectivo. Respecto a las tarjetas, mucha gente dice, bueno, las tarjetas es lo mejor del mundo porque 0% de interés, si compro en tres cuotas a precio contado, ¿cierto? Pero acá en las tarjetas hay que ser bien claro en esto. En las tarjetas se cae en el ciclo del endeudamiento. Por ejemplo, ahora viene septiembre, fiestas patrias. Entonces uno va a decir, yo quiero aprovechar las fiestas patrias. Entonces uno va a endeudar en tres cuotas sin interés. Y esto va a pasar en octubre, noviembre y diciembre. Y en diciembre va a decir, yo me quiero endeudar porque es la Navidad y hay que comprar regalos, vienen las vacaciones. Entonces voy a pagar esas tres cuotas en enero, febrero o marzo. En marzo vienen los gastos de principio de año. Digamos, permiso de circulación, patent, etc. Y voy a endeudarme tres cuotas a precio contado, que van a ser abril, mayo, junio. Y vienen las vacaciones de los niños, ¿cómo no me voy a endeudar para entretenerlo? Y viene julio, agosto, septiembre y volvemos al 18. Entonces hay que tener cuidado con estos ciclos de endeudamiento porque las tarjetas de crédito, el interés es cero si se paga al día. Pero si no se paga al día, es el interés máximo convencional que puede ser 36% anual. Exactamente. Y ahí, Benjamín, justamente quería apuntar a ese lado. Cuando uno, para que digamos, seamos claros a las personas que nos están viendo a través de nuestra transmisión. ¿Cuál es la deuda, finalmente, la que más me tengo que concentrar? Es decir, como, no, en esta no me puedo atrasar, en la otra tengo una cuota, finalmente, tal vez me puedo atrasar en esa. ¿Cuál es la más importante? Se ha hablado, por ejemplo, la de crédito hipotecario, la de la casa comercial, por ejemplo, porque tiene los intereses más altos. ¿Para dónde va? Porque hay discusiones entre, por ejemplo, economista y usted también, abogado, experto justamente en deudas. Claro, esta discusión la hemos tenido en el pasado con, digamos, que los economistas tienen una visión y los abogados normalmente tenemos otra. Exacto. Pero acá se puede dar ciertas certezas. Primero, supongamos que todos los créditos que yo tengo tienen las mismas garantías. No tengo ningún crédito hipotecario, no tengo ningún auto con prenda. Si todos tienen, efectivamente, son del mismo rango, habría que pagar, o sea, concentrarse en pagar primero aquella que tenga mayor interés. Porque atrasarme en eso va a generar que mi deuda se multiplique. Ahora, si es que existen deudas que tienen, por ejemplo, un rango mayor, por decirlo de alguna forma, porque tienen alguna garantía, hay que entender que no pagar esa deuda implica, por ejemplo, perder mi casa. Si yo no pago mi crédito hipotecario al día, yo puedo perder mi propiedad. Y es muy importante decir esto, porque hay mucha gente que juega con los créditos hipotecarios en el sentido de decir, bueno, me ha atrasado dos cuotas, solamente tres cuotas, no importa tanto. Pero la verdad es que todos los créditos hipotecarios tienen cláusulas de aceleración. Es decir, que si uno no paga una cuota, le pueden cobrar el monto total de la deuda. Y obviamente nadie tiene 70 millones de pesos, 80 millones de pesos para pagar de un sopetón, sobre todo si le costó pagar las dos cuotas anteriores. Entonces, para hacer un resumen, si es que las deudas tienen el mismo rango, es más importante pagar primero aquellas que tengan mayor interés. Y si es que hay alguna que tiene garantía, por ejemplo, prenda o hipoteca, hay que centrarse primero en aquellas que tengan garantía, porque lo que se pierde, si es que no se paga, es mucho más costoso para la persona. Perfecto. Obviamente, sabemos que hay que ser prácticos, pero la gente se está endeudando en, por ejemplo, comprar comida. Ahí, para esa situación, tal vez, acceder a la tarjeta de la casa comercial no es lo más conveniente para esa deuda. Sabemos que, ojalá evítela, pero está sucediendo. Ahí sería, ¿con qué forma se puede financiar entendiendo que se va a caer en una deuda? ¿Tal vez la tarjeta de crédito o cómo se podría hacer? Es que acá es importante, porque muchas veces esperan de los expertos como nosotros que demos fórmulas mágicas, y la verdad es que la vida es dura. Esa es la realidad. Entonces, ¿a qué voy yo con esto? Si, aun cuando tú compres con una tarjeta de crédito con 0% de interés, en el fondo uno se está comprometiendo a pagar tres meses lo que uno puede pagar para la alimentación de dos semanas. Entonces, es un hecho que esa persona va a caer en el círculo del endeudamiento, en la bola de nieve del endeudamiento, si es que hace eso. Entonces, por ejemplo, ahora que viene el 18 y la gente dice, pucha, yo quiero disfrutar en familia de estas fiestas, ¿cierto? Bueno, existe el aguinaldo. Según Ersan Yang, el 93% de los trabajadores van a recibir aguinaldo. Por ejemplo, no sé, si a uno le llega un aguinaldo de 60 mil pesos, 70 mil pesos, uno va a decir, tal vez no es suficiente. Pero sumado con otros familiares, uno puede comer rico, hacer un buen asado, compartir en familia. Y en ese contexto, lo importante es fijar un presupuesto y atenerse a ese presupuesto. Y en estos meses que usualmente hay ciertos ingresos extras, no sobrepasar esos ingresos extras. Porque en el fondo eso es un spam para hoy, pero hambre para mañana. Porque hoy día la vamos a pasar muy bien, pero los meses que siguen vamos a estar temblando con las deudas. Entonces, ahí ordenarse es la clave y buscar las mejores fórmulas. Ojalá no se endeude todavía, las tasas todavía están altas. A lo que veíamos también antes de la pandemia, Benjamín Jordán, coordinador de la red de expertos en deudas. Gracias por estar con nosotros esta noche. Muy amable, siempre es un placer estar con ustedes. Que estén muy bien, muy buenas noches.